Hola mi gente linda de Colombia, quiero invitarte a seguir trabajando por la cultura. Mi nombre es Frank Villanueva Mieles, trabajo con la Fundación Libicol Limitados Visuales de Colombia y en ella realizamos procesos de formación musical para niños y jóvenes con discapacidad visual. Desde el momento en que superé la discapacidad visual, con un proceso de rehabilitación y con el apoyo de mi familia, sentí que debía hacer algo por mí y este sentimiento me llevó a hacer algo por los demás. Buscar amigos, aliados que nos apoyaran a trabajar en esta iniciativa, crear un espacio en donde niños y jóvenes con discapacidad visual pudieran aprender a tocar un instrumento musical y pudieran encontrar a través de la música un medio de inclusión. ¡Frank Villanueva! ¿Qué sueño? Tener una gran beat band, una orquesta muy grande, toda integrada por personas con discapacidad visual, con una excelente calidad musical y que nosotros podamos tener una sede propia en donde podamos seguir dándole continuidad a este valor agregado que tenemos, que es formar a los niños desde cero en la música y que apunten ya como resultado final a ser parte de esta gran orquesta. Y vamos a tener que revisar tu misión y visión eventualmente o algunos elementos de ella. Y si tú te estás preguntando qué es una misión y qué es una visión, son dos componentes claves de todas las iniciativas, objetivos y emprendimientos. La misión es una declaración, es la declaración de tu estrategia, qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Las misiones son claras, son concisas, reflejan tu estrategia y tus acciones. La visión, por otro lado, es el componente inspiracional de tu organización, a dónde quieres llegar, qué aspiras a hacer en el futuro. Te permite también comunicarte igual que la misión y te permite inspirar a otros, también a tus socios, a tus aliados y a tu equipo. Yo realmente cuando estoy con ellos, yo no me siento que estoy rodeado de personas ciegas o con una discapacidad visual. Me siento con personas totalmente sin ninguna discapacidad, haciendo música que es lo que nos gusta. Pues muy chévere. Y esa es la invitación que te queremos hacer también a ti, a que tú descubras, que tú descubras, que logres descubrir cosas nuevas dentro de lo que te rodea. Si te animas a emprender, pues que lo hagas, sabiendo que esa parte del descubrir te va a permitir llegar a lugares donde ni siquiera imaginabas que podrías llegar, descubrirás cosas que ni siquiera te imaginabas que existían y cuando descubras podrás dar paso, que será el crear. El mensaje que puedo darle a todos estos emprendedores es que continúen trabajando. Son muchas puertas que están allí y que se van abriendo en la medida que vamos llegando hacia ellas. No lo rindamos tan fácil. Hay que trabajar con mucho sacrificio, con mucha disciplina y de seguro que los resultados van a ser muy favorables para todos. Somos muy ricos en paisajes, en mucha música desde todos los territorios. Colombia puede transformarse a través de la cultura, porque es generadora de paz, generadora de procesos de inclusión. Porque si yo puedo, ¡tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Gracias!